Guaruchiri yacdapi proyecto Haku Iñe y Funco de Zuan Ayllukuna y Anapaz Hakachkanko Yachanakachón Guaruchiri y Destrito San Juan de Tantarachi Hinalyata San Antonio de Anchu Kayapi Tawapachak Huaccha Ayllukuna Yanapaz Hakachkanko y proyecto Haku Iñe Ayuan Que ya nabaco y mi programa nacional Funco de Zmanta Caita Ministerio de Educación y Nallata Inclusión Social Robamochka Yachanakunapagmi gachkan sumak yano kunanko Chaitam ninko cosina mejorada Chaitam ninko cosina mejorada Chaitam ninko coita walpa kunata imayna tam uyuang manko Chaitam ninko yachachikui Chaitam ninko riego por aspersión Chaitam ninko ninko gachkan yachanakunapag Kailam kai kunapagmi inversión 2.4 millones soles Kajatung ninko ninko yachachikunapa yachayningwa Konansi iskai chunka iskong nio Chaitam ninko yachayuchu itaksan negociokuna gachkan Yachtalunakuna javaikunampag watukaygunampag Kachkantaxe feria de emprendimiento rural Proyecto Haku Iñe Chaitpistoku y causaita yachtalunakuna bendinko Chaita nabindikus pantaxipayguna Jolhichayu kachkanku Chaita nabindikus pantaxipayguna